No voy a despertar, es que hoy se me agotó la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Cuántas veces quise hacerlo bien y pequé por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo, todos esos años caminando juntos ahora no parece tanto Sabe Dios todo el amor que juramos, pero hoy ya no es lo mismo Ya no vamos a engañarnos, que soy una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo, eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Sabe Dios todo el amor que juramos, pero hoy ya no es lo mismo Ya no vamos a engañarnos, que soy una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo, eres lo que más he querido No te olvides ni un segundo, eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Es lo que más he querido, lo que más he querido, lo que más he querido Es lo que más he querido, lo que más, pedacito de amor delirante ¿Qué es lo que más sabe Dios? ¿Qué es lo que más? Diga lo que más ¿Qué es lo que más? Colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde ¿Qué es lo que más sabe Dios? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más?